Vamos a estar charlando con integrantes de la Cruz Roja Filial Tandil. Mariana Díaz y Luciano Alonso Bianchi están con nosotros. Se vienen las actividades por la Semana de la Seguridad Díaz. Chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Cerca un poquito más ahí al micrófono, así te escuchamos mejor. Cuéntanos acerca de las actividades. ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, vamos a estar trabajando en conjunto con la Secretaría de Protección Ciudadana, haciendo tres actividades que tenemos en la agenda. El miércoles 12 vamos a estar en la plaza del centro. Vamos a estar haciendo actividades ahí al aire libre. ¿Qué actividades? A ver, ¿qué tienen plan? Por nuestra parte tenemos un circuito de seguridad vial armado donde se utilizan unas gafas que simulan visión borrosa. Básicamente se sincampea en la temática del alcoholismo al manejo. Ponés las gafas y es como si estuvieras alcoholizado. Ay, sí, ¿te acordás que las probamos acá? Lo hicimos acá. Sí, sí. Es tremendo. No, pero rompimos 12 cámaras. Y ahí uno toma conciencia realmente de lo que te hace perder el alcohol, ¿no? La visión, se te corre en todos los parámetros. Claro, sí, es uno de los efectos que tiene y sobre todo ya de por sí el hecho de hacer cosas sencillas como caminar o manejar, o sobre todo digo manejar, lo que implicaría, ¿no? El estar alcoholizado frente a cualquier cosa simple que queramos hacer cotidianamente nos complica todos los riesgos que involucra. Mariana, ¿y quiénes participan de estas actividades? Por parte de Cruz Roja estamos haciendo las actividades de manera interfilial, digamos. Si bien tenemos un departamento que es el referente Luciano especializado en seguridad vial, como esta es una semana de la seguridad vial, se trabaja a nivel nacional, lo abrimos un poco a otras áreas, a que puedan participar los chicos de juventud en caso de que tengamos alguna actividad para chicos más chicos. Vamos a estar trabajando junto a los instructores de primeros auxilios porque también otras de las actividades en agenda es ir a dar charlas a escuelas secundarias. Entonces, en este caso agregamos, además de la seguridad vial, también agregamos charlas de los primeros auxilios que se pueden llegar a necesitar en caso de un siniestro vial. Correcto. Ya sea que formes parte de uno o que presencias uno y puedas llegar a ayudar a las personas involucradas, ¿cuáles son los primeros auxilios básicos que podés llegar a utilizar? Sin duda es que el tema de la seguridad vial en nuestra ciudad es un tema que nos viene preocupando desde hace un tiempo largo por la gran cantidad de accidentes, por la falta de conciencia a la hora de manejar vehículos, motos, ¿realmente les pidieron estas charlas o ustedes ya lo tienen en agenda? ¿Cómo fue la convocatoria? En algunos casos se acercaron las escuelas, por ejemplo, la secundaria número uno se acercó a nosotros para solicitarnos estas charlas y en otros casos de otras secundarias nos hemos acercado nosotros con la propuesta. Es una temática que nosotros trabajamos hace muchos años y que desde el municipio también se le está dando importancia hace ya bastante tiempo justamente por esto, por la incidencia de los accidentes, por la cantidad de gente que se encuentra involucrada en siniestros viales, ya sean peatones o automóviles. Recuerden para cerrar entonces dónde y cuándo estas jornadas, estas actividades en realidad. El miércoles 12 vamos a estar en la plaza del centro junto con el municipio y el jueves por la mañana va a ser en la secundaria número 4 que vamos a estar dando el taller a los alumnos de quinto año y a profesores también con un taller de primeras de auxilio en siniestros viales, lo que decía Mariana. Y el viernes vamos a estar en la secundaria número 1 también por la mañana dando una charla a los alumnos. Si alguna escuela quiere solicitar la charla se comunican con ustedes. Siempre se pueden comunicar con nosotros, no solo por seguridad vial, sino por cualquier otra temática relacionada a la salud, relacionada a hábitos saludables, en cualquier caso que se quieran comunicar con nosotros, al mail tandil arroba cruzroja.org.ar se pueden comunicar con nosotros para solicitarnos cualquier tipo de capacitación, una charla que podamos hablar y formar. Chicos, gracias, como siempre. Mariana Díaz, Luciano Alonso Bianchi, forman parte de la Cruz Roja Tandil, se vienen actividades en la Semana de la Seguridad Vial.